La palabra la señora diputada Sandra Castro. Gracias, Presidente. Señor Ministro, mis preguntas van a ser muy concretas. Ya un compañero de mi bloque habló de la ejecución presupuestaria para universidades. Mi pregunta concreta es, ¿me puede decir qué porcentaje del presupuesto 2016 está ejecutado en materia educativa? Incluyase en eso las universidades. Por otra parte, con respecto a las salas de 3 años, proyecto que fue convocada la Comisión de Educación, luego se suspendió, entendemos que la semana próxima se va a tratar. A nosotros nos interesa mucho que realmente las salas de 3 puedan ser obligatorias, pero nos interesa que realmente se puedan ejecutar. Viniendo de una provincia de San Juan, tierra de Sarmiento, tierra de la educación, para nosotros es muy importante. Hemos estudiado el proyecto. El proyecto sí es cierto, tiene un texto legislativo prácticamente idéntico al que nosotros sacamos antes con las salas de 4. Lo cierto es que la realidad política y económica del país han cambiado y no han sido cambios positivos. Entonces nosotros queremos saber qué nivel de acompañamiento en materias de recursos al Poder Ejecutivo Nacional le va a brindar a las provincias, porque por supuesto que estamos de acuerdo, pero no queremos que sea un salto al vacío. Por otra parte, y esto lejos de ser una oposición como su presidente y nuestro presidente, porque es el presidente de todos los argentinos, siempre dice que ponemos palos en las ruedas, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos la intención de hacer ver aquellas decisiones políticas que realmente son equivocadas y que le cuestan a nuestro pueblo. En ese sentido, usted habló hace rato de la agenda de largo plazo, las oportunidades, los desafíos, puede concretar, puede darnos precisiones respecto de eso, porque estas preguntas las hicimos también en su visita anterior a esta Cámara y no hemos visto datos concretos. Entonces, ¿cuáles son esos desafíos de largo plazo en términos concretos? Y como el futuro no se imagina sin ciencia, sin tecnología e innovación como presidenta de esa comisión, yo quiero saber también qué nivel de ejecución presupuestaria estamos teniendo en los temas de ciencia y tecnología. Días atrás, investigadores del CONICET nos hicieron saber que se ha reducido a la mitad el dinero destinado a proyectos de investigación. Y como ya falta poco para el 15 de septiembre, si nos puede dar algunos indicios respecto de los datos, respecto de los montos y recursos que se destinarán en el próximo presupuesto 2017 para educación y para ciencia y tecnología. Gracias. Gracias, señora diputada.